Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Los primeros profesores guanajuatenses recibieron su vacuna contra el coronavirus. Desde antes de las 7.30 horas de este martes, el personal docente y educativo llegó a las instalaciones de la Plaza de Convenciones, donde ya estaba todo listo para comenzar con la aplicación del biológico cancino. Hasta el mediodía, las cuatro sedes de vacunación para maestros reportaron 13.000 docentes vacunados contra la COVID-19, de los cuales 6.000 lo hicieron en León. De acuerdo con autoridades estatales, se reportaron 21 reacciones leves por situaciones diferentes al biológico cancino, 20 ataques de ansiedad y un desmayo en León. Luego de que se difundió un video en el que se observa a una patrulla mal estacionada con la ventana abierta y con un arma larga al alcance de todos, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que un elemento fue sancionado administrativamente por omisiones en el uso del equipamiento de protección personal. La tarde de lunes, un ciudadano grabó el momento en el que no hay ningún policía cerca de la patrulla marcada con el número 188 parada bajo la sombra de un árbol de un estacionamiento en una plaza comercial cercana a la avenida Miguel Alemán. Horas después de que se difundió en redes sociales la denuncia, la dependencia municipal confirmó que uno de sus elementos había sido sancionado por el descuido en el uso en armamento a cargo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los cuerpos de las personas que fallecieron luego del desprendimiento de una viga que sostenía un puente entre las estaciones de Texcoco y Olivos en la línea 12 del metro fueron trasladados a la Coordinación Territorial IZP6 para su reconocimiento. Hasta el momento, el colapso de la viga y la caída de los dos vagones del metro ha dejado 24 personas muertas y 79 lesionadas. De acuerdo con la información oficial, 21 personas fallecieron en el lugar y tres más en el hospital. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.